Hola a todos chicos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy me vais a permitir que hable más bajito porque literal que yo estaba metida en la cama cuando he visto una cosa en Twitter que igual es de hace dos días, pero yo lo he visto ahora. Ahora mismo a las 12 y 47 de la noche de un sábado. Cosas que me pasan. Y he dicho, voy a grabar esto porque ahora tengo tiempo, es una cosa bastante tranquilita y creo que es muy interesante. Esto va sobre todo para los fans de Planet Zoo. He aquí yo, gracias, hello, aquí estoy. Que ya sabéis que yo adoro ese juego por encima de todo. Y hoy os quiero enseñar una cosa que os va a gustar, o no, pero a mí sí, así que lo tengo que compartir con vosotros. Se trata de un juego que ya lleva bastante tiempo por internet. Yo lo descubrí gracias a que me lo dijeron, luego lo descubrí por Twitter. Y siempre lo he tenido ahí echándole un vistazo diciendo, a ver cómo avanza esto. Y pues he visto que ya están repartiendo el alfa a algunas personas, yo no sé entre ellas, qué tristeza, socorro. Pero bueno, es una buena señal porque quiere decir que este juego va muy en serio. Ya sabéis que con temas de juegos que van a salir hay que tener cuidado. Yo sinceramente siempre voy con pies de plomo, me ilusiono y me pasan cosas, pero siempre le doy el beneficio de la duda. Y en este caso es que a mí, buah, me flipa. En este caso han hecho un juego como Planet Zoo, pero con dinosaurios. Si me conocéis, ya sabéis que a mí los dinosaurios me gustan muchísimo. De hecho, soy súper fan del juego de Ark, que es un juego de supervivencia con dinosaurios. El juego también de Jurassic World Evolution, que me lo pasé en su momento cuando salió en PC. Y me lo he vuelto a pasar en la Nintendo Switch. Y ahora me traen los dinosaurios a Planet Zoo. No sé si exactamente, no lo sé en la Planet Zoo, pero os voy a enseñar lo que sabemos de este juego. Para que veáis que no os miento, mirad la hora que es. De hecho, ya se considera que estamos en domingo. Pero bueno, vosotros no sé en qué día estaréis. El juego del que os quiero hablar hoy es Prehistoric Kingdom. Es que vais a flipar, yo de hecho, si me seguís por Twitter, he hablado de este juego más de una vez. Pero es que es increíble. Es literalmente el juego de Planet Zoo, pero con dinosaurios. Y algunos estaréis pensando, pero Miriam, ¿esto no es como Jurassic World Evolution? Pues no, porque Jurassic World Evolution vas un poco más a lo que es la gestión de tu Jurassic World, de tu Jurassic Park. Pero aquí no, aquí te centras en la gestión, en el cuidado, en la decoración, en hacer los hábitats. Es literalmente Planet Zoo, pero con dinosaurios. Es increíble. A nivel interno, yo no sé cómo lo han hecho, yo no sé si es una licencia, no lo sé. Pero hay muchas cosas que vais a ver que es literalmente Planet Zoo. Por si os interesa, chicos, este es su Twitter. Aquí es donde yo los sigo para estar al tanto de cómo van con el desarrollo del juego. Pero hoy lo que vamos a ver es su página web. Aquí estamos viendo ya un tráiler maravilloso. Mammuts, tigres de estos viejos de hace mucho. Esto que me flipa. Que es como aves. Entonces los metes en este sitio para que... Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. Aquí tenemos noticias destacadas de actualizaciones que han ido haciendo. Pero yo no quiero enrollarme con esas cosas porque creo que lo que os voy a enseñar os va a gustar muchísimo más. Vamos a empezar por ver a los animales. Y es que de momento nos han desbloqueado que tendremos estos dinosaurios. ¿Veis que salen interrogaciones? Eso es porque poco a poco iremos conociendo más de los dinosaurios que habrá. Pero también sabemos que habrá mamíferos como los mamuts. Tigres de estos, de dientes de sable. Mini aves. Es que esto me tiene enamorada. Yo soy muy fan de los dinosaurios, pero aquí donde me veis yo me sé 4 dinosaurios de los nombres y ya está. Pero aún así me flipan. Entonces bueno, tampoco esperéis que sea yo aquí la señora Datus. Porque no lo soy. Y aquí abajo nos pone que 22 animales disponibles en el lanzamiento del acceso anticipado. Y habrá más a través de actualizaciones. Y es que estoy flipando. Pero es que ahora es cuando vais a flipar. Por cierto, os dejo esto aquí un momento para que lo veáis por si sois muy fan de los dinosaurios. Porque algunos os sonarán. El Protoceratops este y el Pachi me están volviendo loca, si te lo digo. Y el Triceratops. Es que hay algunos dinosaurios que son muy distintos a como los he visto en otro juego. Entonces me gusta. Pero vamos a lo que nos interesa. La galería de fotos. Como ya os he dicho, este juego ya los tienen algunas personas en Early Access. En una versión alfa para ir probando. Y hoy lo que vamos a ver nosotros son fotos que hay desde este juego. Y bueno, si buscáis en internet seguramente podáis encontrar algo más. Incluso en Youtube buscando Prehistoric Kingdom. Pero no me voy a meter en eso porque obviamente no voy a hacer un vídeo con contenido de otras personas. Así que nos vamos a limitar al contenido que hay en su página web. Tenemos poquitas fotos, pero tenemos unas fotos aquí como para hablar de ellas. Aquí podemos ver a un dinosaurio a punto de comer. Mirad esta foto. Decidme que nos recuerda a Planet Zoo. Es maravilloso. Yo ya estoy viendo estas rocas y me estoy volviendo loca. Lo que pasa es que lo disimulo muy bien. En esta foto podemos ver todo tipo de detalles de construcción. Los caminos. Es que ya os digo que va a ser muy parecido a Planet Zoo. Pero con dinosaurios. Podemos ver al ave este aquí en su jaula. Podemos también ver un poco de cómo serán los visitantes que no van a tener ese estilo cartoon que tienen en Planet Zoo. Cosa que a mí me gusta mucho el estilo cartoon de los visitantes de Planet Zoo. Porque siento que todo el rendimiento gráfico lo emplean en los animales y no en los visitantes que son sin importancia. Pero bueno, en este juego han decidido que no será así. Aquí podemos ver a unos triceratops. O si no son ellos, pues sorry, not sorry. Pero es que de esta foto lo que me llama muchísimo la atención son estas plantas que hay en el agua. Porque son literalmente iguales a las que hay en Planet Zoo. Literalmente hay unas plantas que son iguales a estas. Aquí más fotos de dinosaurios. Guau, es increíble. Los mamuts. Como veis, mirad la bandeja con la comida. Se parece bastante a lo de Planet Zoo. Yo sé que las comparaciones no están bien en algunos casos. Pero es que en este caso es imposible no compararlo. Mirad aquí a este tigre. Yo voy a llamarlo tigre. Sé que tendrá otro nombre. Pero yo le voy a llamar tigre. Aquí encima de la roca, en su hábitat, estoy chillando. Aunque esté tranquila porque son las 1 de la mañana y no quiero que me lleve la policía a la cárcel por gritar por la noche. Otro dinosaurio por aquí. La verdad es que la textura se ve realmente buena. Yo creo que los árboles y tal todavía tienen que trabajar en ellos. Pero yo creo que este juego, quien se lo pueda permitir poner en ultra, va a flipar. O sea, yo voy a flipar. Y espero poder permitírmelo ponerme en ultra porque para algo tengo mi ordenador potente. Mirad la iluminación, el cielo, las luces. Dios, las luces. La hierba incluso. Esto es increíble. Vamos a aprender muchísimo de estos animales con este juego. O sea, es que a mí también eso me gusta mucho. Aprender de los animales. Mirad esto. Mirad esto. La iluminación de por la noche. La calabaza como la que hay donde ya sabemos. Las barreras con los cristales. La gente pasando. Los árboles sin hojas. Las ramitas estas. Los troncos. Las piedras chiquitillas. Es que yo estoy... No me lo creo, de verdad. Me parece súper surrealista que este juego sea tan increíble. Mirad esto. Auras boreales, chicos. Es que me emociono. Un dinosaurio que tiene pelo. Que no se sabe si es un mamut o es un dinosaurio. Yo qué sé. Yo no soy entendida de nada. Yo solo sé que me gusta. Y estoy flipando. Aquí podemos ver mejor el hábitat de los pajarillos estos. Como veis, tienen sus propios comederos. Tienen su... Esta jaula que yo creo que esta jaula tiene que ser como de construcción. O alguna especie de hábitat diferente o especial. Lo tenemos que ver. Y hemos vuelto a la foto del principio. Ahora, chicos. Vamos a ver el trailer oficial del Early Access. Es increíble, ¿eh? De verdad. Esto es del propio juego. Lo que estamos viendo. Os voy a dejar la información, el link al trailer para que lo podáis ver. Está en inglés. Así que voy a comentarlo por encima. Primeras impresiones y tal. Porque no he visto esto. Y es súper fuerte. Parece que están en la naturaleza y ya está. Yo creo que esto es dentro del juego. Quiero pensar. Igual no. No lo sé. Es que es increíble. Mira, mira, mira. Míralos. En su hábitat. Es que... No quiero gritar. Pero quiero gritar. Mira, mira el puente. Bebiendo agüita. Decidme que esto no es increíble. Mira cómo come. Mira cómo corre. Guapo. Guapo. La gente andando. La gente está un poco empalada. Pero es normal. Tampoco me importa realmente. Esto para construir va a ser maravilloso. Mira, mira, mira. Es que es precioso. Mira este animal con pelos. Me hace un rinoceronte. Y el elefante con pelos. El mamut. Increíble. Decidme que no está chillando vosotros. Por Dios. Es que es muy bonito. Es que es muy bonito. Te queremos, pajarito. Pajarito con garras. Te queremos. Mírale. En su hábitat de jaula. Yo te voy a hacer un hábitat grande. Yo. Ay, míralo. Estoy enamorado. Estoy enamorado. Mira. El prontosaurio. El estegosaurio. Míralo. Qué contento el estegosaurio en su sombrita. El parasaurio. Ay, qué bonito. Tantos contentos y felices. Han vuelto a la vida. Uy. El tiranosaurio. Ay, que se va. Ay, como se coma la gente. Yo me cago. Ay, como se coma la gente. Yo me cago. Pelo de gallina. Pelo de punta. Ay, qué precioso. Pues bueno, chicos. Eso es lo que sabemos. Si venís a su Twitter vais a poder ver más fotos. Por ejemplo, mirad esta foto de esta barrera. Con estas hojas aquí todo decorado. No tiene mucha calidad porque ya sabéis, es Twitter. Aquí un vídeo de una persona. Igual, si entráis en su Twitter vais a poder encontrar más cosas. Mirad la foto. Yo creo que eso es un brontosaurio, ¿no? Un branquiosaurio. Sí, un branquiosaurio. Mirad lo que gracioso. Con dientes de persona. ¿Quién te iba a decir a ti? Y mira aquí. Podemos ver también al brontosaurio. Aquí tumbadito. En los pedazos de refugios que les vamos a tener que hacer. Es que yo estoy chillando. Es que yo este juego me lo quiero comprar. Es que estoy así. Mirad aquí. Al protoceratops. Que no es que sea yo muy lista. Es que lo pone aquí. Qué fantasía. Este animal me gusta. Yo le quiero abrazar. Pues bueno chicos, como veis. Mirad, mirad, mirad. Es que no puedo cerrar el vídeo porque me encuentro fotos preciosas. Mirad estos animales aquí con la nievesita. Nevando. Tumadicos. Es que están muy a gusto, están muy a gusto. Voy a dejar de bajar ya. Porque me voy a encontrar más cosas que no quiero ver. ¿Esto qué es? Industrial Power Station. Esto es una Industrial Power Station. Es que, ¿qué es esto? Pues lo que es. Infraestructura maravillosa de la vida para que nuestro zoo de dinosaurios siga su curso. Y bueno chicos, os quiero enseñar ya lo último, lo último, lo último. Y es esta parte de aquí que es la actualización de febrero. Donde nos dicen, entre otras cosas, lo que va a salir en la versión alfa, ¿vale? El día 19 de marzo sale la versión alfa. Que eso estará disponible para ciertas personas. No es público para todos, sino una cantidad reducida de personas que prueben el juego. Aquí nos resumen que habrán seis animales. Habrá un sistema de caminos. Habrá también diversos comportamientos básicos para los dinosaurios. Para que la gente pueda probar esto. Todo a nivel básico, ¿vale? En plan, os estoy contando lo que va a haber en el alfa. Esto realmente a vosotros no os importa. Pero así vemos un poco más las fases de desarrollo del juego. Aquí nos dicen que en el modo creativo va a haber ya seis herramientas distintas de edición de terreno. Cuatro biomas pintables. Tropical, templado, matorral y humedal. Trece estructuras. Habrá una selección de edificios de las categorías. Cuidado de animales, infraestructura, instalaciones de huéspedes y recinto. Más de 250 artículos modulares. Ojo a esto porque ya la versión alfa viene fuerte. Senderos y vallas con un total de 12 vallas y 7 materiales de ruta. Y luego aquí nos dice que obviamente que estamos en la versión alfa. Y que incluso la beta se podría romper y podría haber problemas. Pero bueno, ya os digo que esto nos interesa realmente. Luego en administración saldrá con economía básica. Gestión de energía básica y visitantes básicos. Y luego aquí nos dice cosas importantes y tal que a nosotros no nos interesan, ¿vale? Os voy a explicar lo de las fases. Bueno, el juego ya en su momento salió en pre-alfa. Luego pasó a pre-alfa 2. Y ahora sale el alfa. O eso es lo que yo he entendido. Esto es básicamente para que veamos visualmente las fases de desarrollo del juego. Las fases más de prueba. Donde se prueba que todo esté yendo bien. Ahora mismo, si no me equivoco, ya os digo. Vamos a entrar en la fase alfa. Donde ya está un poco más avanzado. Después vendrá la versión beta. Que es la de la antes a la definitiva. Y luego ya viene el early access. Aún así, ya sabéis que los juegos, da igual que ya lleven años en el mercado. Necesitan un mantenimiento. Y esto se da siempre o en la mayoría de los juegos. Así que ya sabéis. Más o menos para que os hagáis un poco la estructura mental de cómo va esto. Por si no tenéis ni idea. Y luego aquí nos cuentan cosas. Pero que esto tampoco... Ya os digo que lo veremos más adelante. En la vida del juego. Y luego estaba viendo aquí. Porque ya han avanzado bastante en cómo se integran los animales con el espacio. Mirad cómo bajan las cuestas. Cómo se tumban esta plataforma. Aquí hay más cosas más importantes, ¿no? Pero ya os digo que os dejo abajo las cosas para que... Todos los links para que le echéis vosotros el vistazo. Aquí podemos ver las diferentes texturas de los materiales de construcción. Mirad, es increíble. Las camas de heno. Decidme que no recuerdan a las camas de planeta, por favor. Son iguales. Aquí la estructura ya creada. Que mirad también las hojitas así. Guau, es increíble. Algunas de las barreras de cristal. Que son bastante modernas. Las de hormigón. Bueno, nos enseñan bastantes cosas realmente. Y bueno, básicamente... Eso sí, en general, es lo que hay. Mirad esta imagen. Guau, es preciosa. En fin, chicos. Un juego increíble que os tenía que enseñar. Porque igual que sé que amáis, igual que yo, Planet Zoo. Sé que vais a amar este juego. Además, me he puesto muy contenta al ver que esto va realmente hacia adelante. Y el alfa ya lo tienen algunas personas. Están jugando. Y yo estoy muy contenta. Así que chicos, sin más. Eso es todo lo que os quería enseñar. Quería crear un poco de hype. Porque es que es increíble. O sea, yo el hype lo tengo. Y digo, voy a compartir esto con mis payasos queridos. Así que estoy deseando que salga. Creo que sale este año. Pero no estoy muy segura, sinceramente. Porque yo es que tengo eso traducido en español. Lo único que sé es que el 19 de marzo sale el alfa. Y que yo estoy deseando de ver qué más. Me gustaría probarlo. Creo que no voy a poder. Pero yo estoy ahí súper interesada en que salga. Y que la gente lo pruebe. Y que esto siga adelante. Y que lo tengamos ya. Y que lo podamos comprar. Me muero de la ilusión. Así que nada. Espero que os haya gustado muchísimo. Y nada más, chicos. Que espero que os haya gustado. Igual que a mí. Tanto como a mí. O más incluso. Y os voy a dejar aquí abajo en la cajita de información. Todos los links que necesitáis de información. Porque estoy descubriendo cosas. Que no os he contado. Pero tampoco hace falta. Así que chicos. Ya sabéis. Pasad por la cajita de información. Que hay cosas importantes. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.